Antes de comenzar el video me gustaría invitarte a entrar a mi servidor llamado Neshi Roleplay Puedes entrar con la IP que va a estar en la descripción, funciona tanto para PC como para Android Este servidor ofrece una experiencia de rol bastante buena, una comunidad muy activa Y autorizaciones constantes que mejoran la experiencia cada vez un poquito más Así que nada, ahora si, espero que disfrutes de este video Bueno gente, me enteré que New Emers hizo una movida un poco extraña, la verdad No extraña, la realidad es completamente entendible, de hecho creo que ya en su situación haría exactamente lo mismo Tenemos acá los 3 servidores de NG, el 1, el 2 y el 3 Voy a intentar entrar al 1 y registrar una cuenta, ¿por qué? Porque me dieron ganas de empezar de 0 en el software 1, así que entramos al server conectando Vamos a ver si conecta, ahí conecto, perfecto Y vamos a intentar registrar una cuenta, ok, voy a dar clic acá Uh, ¿qué me aparece? Registro deshabilitado temporalmente Debido a la gran cantidad de jugadores en GTA New Gamers 1 Nos hemos visto en la necesidad de deshabilitar temporalmente el registro de este servidor Sin embargo, no queremos que te pierdas la experiencia de juego que ofrecemos Te invitamos a unirte a nuestros servidores GTA New Gamers 2 o GTA New Gamers 3 Ambos están listos para recibir nuevos jugadores y ofrecerte la misma cantidad, la misma calidad de juego y diversión Y nos ofrecen acá la información para poder entrar a lo que viene siendo New Gamers 2 y New Gamers 3 Bueno, vamos a ver el anuncio que hizo None Porque la verdad me parece bastante curioso que hayan hecho esto recién ahora Estamos acá en el Discord y podemos ver el mensaje que dice Hola a todos los jugadores de GTA New Gamers Debido al abrumador éxito de Florida 1 Nos hemos visto en la necesidad de deshabilitar temporalmente el registro en ese servidor Sin embargo, no queremos que te pierdas la experiencia de juego que ofrecemos Te invitamos a unirte a nuestros servidores New York 2 o Texas 3 Ambos están listos para ser nuevos jugadores y ofrecerte la misma calidad de juego y diversión Con la promesa de más propiedades incluyendo casas y negocios a medida que crecemos No sé qué opinan de esto, quiero leer las opiniones en los comentarios Quiero ver qué opinan Yo, la verdad, estoy de acuerdo con la decisión Siento que cuando abrieron el servidor 3 Era justamente para quitarle usuarios al servidor 1 Pero no solo no lo consiguieron, sino que se armaron Una subcomunidad en el servidor 3 Cosa que pasa en todos los servidores realmente Cuando va a salir otro servidor No es que la gente del 1 se va al 2 ¿Entendés? O sea, muy poca gente pasa eso Es poco común realmente La mayoría de gente va a preferir jugar en el 1 para que tiene más usuarios Entonces de esta manera te garantizas darle un poco de flujo de gente al servidor 2 y servidor 3 Ahora, lo van a conseguir Realmente esta movida va a darles frutos En el sentido de vamos a ver una subida de usuarios en el servidor 2 y el 3 Me gustaría que opinen en los comentarios Ver qué pasa Bueno, demoro dos días en subir esto Lo siento, recién ahora se me ocurre hacer el video Pero bueno, esperemos que sí Porque yo juego en el servidor 3 No está muerto el servidor 3 De hecho está un montón de usuarios 200 y pico de usuarios En el día O sea, me debe tardar bien el servidor 3 Pero un poco más capaz que estaría bueno Yo soy más del servidor 3 A mí me gusta el servidor 3 Me siento más cómodo jugando ahí Y bueno, ver un poco más de actividad Creo que sería interesante Yo sí siento que mucha gente del 1 se va a pasar del 3 por esto Para no poder crear cuentas nuevas Y mucha gente que en un principio entran al 1 Porque es la cantidad que tiene más usuarios Van a decir Uh, pará Mejor me voy al 2 Porque tiene más usuarios, ¿entendés? El tema es que claro Yo creo que lo que va a pasar es que Capaz Por no poder registrarse en el 1 La gente va a registrarse en el 2 ¿Entendés? Y el 3 va a seguir abandonado capaz No abandonado Pero no tanta gente se va a registrar ahí ¿Puede ser que pase eso? No me sorprendería la verdad En ese caso tendrían que llenar el servidor 2 Y después recién ahí deshabilitar el registro del 1 y el 2 Para habilitarlo solamente en el 3 Pero sería muy rebuscado me parece No creo que lleguen a hacer eso Yo creo que lo hacen principalmente Porque el 1 está al contra del nivel lleno de gente La GM no puede más La game mode no puede más Se muere Y el servidor va laguado, ¿entendés? Con tanta gente conectada Por tanto se viene la obligación De quitar el registro Para bajar un poco la cantidad de usuarios en el 1 Y aumentar la cantidad de usuarios en el 2 y en el 3 Yo, la verdad, banco la decisión No me parece para nada mala Pero me gustaría leer tu opinión en los comentarios A ver qué opinas al respecto Así que nada, tengo mucho más que decir Simplemente quería darte esta noticia Y comentártela Y ver qué opinan Espero que te haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!